Stop, tells me to stop building, building, I feel about us. Con el simple hecho de que te llamas Jessica, Jessica, ¿estás en pareja? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace tres años. ¿Tres años? ¿Estás jovencita vos, Jessy? Tengo 20. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gusto! Bueno, ya en pareja, pero bueno, ¿están concubinados o se casaron ya? No, todavía no nos casamos. Todavía, ¿está en proceso? No. ¿Está en proceso a casar? No sé si ya vienen juntos. Sí, pero a pirámide, amiga, seguí conviviendo. Sí. Seguí el ejemplo de Nato. Bueno, Nato, ¿hace cuánto tiempo está? ¿Siete? ¿Siete años? Siete es tuyo, yo soy más nueva. No, siete años en concubinados. No, mucho menos. ¿Menos? Sí. ¿Cinco? Menos. Y medio. ¿En serio? Ah, bueno, pero más allá de sus procesos y todo eso. No, pero menos. ¿Qué vivir? No, mami, vamos a chocarlo, Dios mío. ¿Hijos? No. ¿Ninguno? ¿Practicando todavía? No. ¿Tampoco? No. ¿No están practicando? No, eso no se pregunta. ¿Cómo no? Hay que practicar ya. ¿Cuándo tú es serrista? Sí. ¿Eso es serrista? El barrio obrero y el de cerro. Pero mira que hay muchos de barrio obrero que no son serristas justamente. Claro, pero por lo general son todos hinchas de la... La misma cosa que Lugeta, hay muchos olimpistas, serristas. Bueno, vos sí, en tu caso sí será. ¿Y tu marido es...? Olimpista. Olimpista. Es más generalmente vacilones, fanáticos. Encima. ¿Y vos también sos fanática? Muy bueno. ¿Y en un clásico se sientan a ver juntos? Sí, mamá. ¿Y cómo termina eso? ¿O qué? ¿Qué? Depende del resultado del equipo, ¿verdad? Sí. Depende de quién gane y el resultado termina también. De la misma manera, ¿eh? Bueno, Jessica. ¿Estás, Jessica, con la puntería? ¿Jugás al fútbol? Y más o menos. Más o menos. Bueno, yo te cuento que todo lo que vinieron a decir más o menos se llevan los premios mayores que tenemos. Así que, Jessica, vení para acá, al medio. Oscarcito Pinto fue el encargado de poner acá nuestra marquita. Un ojo, pero medio que medio. Pero vamos a ver qué tal vos, amiga. Jessica, ¿qué te dedicas, Jessica? De tu vida. Semblada doméstica. Bien ahí. Muy bien. ¿Ahora estás de permiso o es tu día libre? Estoy de libre. Ah, día libre. Tranqui. ¿Quién? Che, Oscar no se quiere quedar en la pelota donde pusiste. Sí, Natu, no sé que hay una bajada. Yo me puedo quedar, Ana, Kata, que yo chute. Sin problema. Dejánosme a ver hasta dónde se va. Ahí estamos. No se mueve, no hay caso para la pelota hoy. Y lo que pasa es todo. Ahí está. Ahí está. Vamos, Jessica, a la cuenta del colocador de Oscar. Y coloca. Sí, señor. Es que colocaste la marquita, por eso. Alocaste para colocarte. ¿Qué prepara, Jessica? Después de la colocación de Oscar. Vamos, Oscar. Vamos, Jessica. Estas arrancan. Tres, dos, uno. ¡Para que se fue, Jessica! Ahí está. ¡Epa! ¡Fuera que no! ¿Sabes que se colocó? Buena técnica. Claro. Despacito, pero probala uno de los costados. Despacito, suavemente. Sí. No. Despacito, suavemente. A tu cuenta ahora, amigo. Vamos a chutar a la amiga ciclónica de Barrio Obrero. Despacito, suavemente. Ah, la maleta. ¡Ce, dos, uno! ¡Y yo canto a ese mío! ¡Evitamos! ¡Eso! Acá hay otra Jessica. Vos sabés que... Jessica, de rojo como mi ojo. Y que entiende de colocación y está acá conmigo. Acá, de nuevo. ¡Hola, Eusebio! Eusebio rojo como mi ojo, muñonca. ¿Vante cómo, Eusebio? En la cocina, Eusebio recién llegado. Siento ayer, Aidi. ¡Hola, ya hubo Eusebio a Jessica en 3, 2, 1! Hola, Eusebio. ¡Jéssica! ¡Vivir de la casa! ¡Eusebio! ¿Quiénes decirle algunas palabras de aliento para inspirarlo un poco a Jessica? Sí, por favor. ¡Mirá con lente, Eusebio! No, yo estoy en modo Miguel Narváez, estoy ahora. Está llenando... ¿Cómo, Eusebio? Me acaba de decir sí, por favor. Necesitamos las palabras de aliento que le inspiren. Y aparte, te recuerdo un dato. Ella no está practicando hace 3 años que está leyendo a ella. Y no está practicando con él, su sodillo. ¿Qué es lo que no está practicando? ¡Lavi! ¡Vicky bollis! Jessica, mírame bien a los ojos. ¡Ay, que estoy mirando bien! Desde acá te voy a tirar todo mi aliento. ¡Atener, alcanzó! ¡Esto es partido! ¡No se olvidó de él, le llevó! ¡Po Dragón te va a encendiar todo! Esos 15 ñuños de anoche no fueron en vano. Así que ahora... ¡Si no me vuelve a romper! ¡Si no me metes allí! ¡Allí no me vuelve a romper! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí acá, Jessica! Un medio grado más hacia arriba tenía que hacer un niño. ¡Qué lástima! Bueno, pero de repente cuando estás haciendo los caseres de la casa, donde trabajas, de repente nos enganchas y ves vive la tarde, me imagino. Sí, siempre veo. ¿Cuándo estás haciendo? ¿Hay alguna que otra cosa? El planchado. Ayer nos viste, ¿verdad? Ayer trabajé y nos viste. No te puedo creer. ¿Pero viste un ratito? Sí. Ah, sí. Ahí está. Bueno. Entonces vamos a hacer una pregunta y sí o sí vas a respondernos bien. Vamos a checar. Ahí está la pregunta de hoy. Vamos a ver. ¿Ayer? ¿Quién era la foto de la receta de ayer? A. A ver. Tomía. Carlitos. B. Oscarcito. O C. Gustavo. Responde. A, B, O, C. ¿Y por qué yo? Vamos a ver. Oscar. Oscar. No, ya te digo. Oscar. Oscar. Oscarcito, dice. Bueno, se juega por la B. Vamos a ver, señor director, si la respuesta es correcta. A ver quién se lleva. Sí. Bueno, una presa de City Sport, entonces, para que se vea más atractiva que nunca. A la hora de hacer deporte. Mira, yo me gané lo de este acá y... Ah, sí, 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 mira. Es mi sexta, a ver qué vengo. Es la sexta. Qué guau. Te llevaste muchos premios ya antes de este. Sí, me gané los 500 también. Ah, buena. Buena, viste. Buena, viste. Bueno, antes de todo, quiero que le manden un saludo a mi suegra, a mi cuñada. Sin problema, ¿cómo se llama tu suegra? Cristina. A Cristin. Le mandamos un beso. Ana. Otro beso para Ana. Y mi sobrinita Ailén. Ailén, sí. Ailén también. Qué besote enorme, mi amor. Es que son todos de mario obrero. Sí, sí. Y con mi suegra. Ahí está. Bueno, beso enorme a todas ellas. Sí. Tenemos que recibir a Carolina. Hola, Carolina. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Carolina. Hola, Caro. Hola, Caro. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Vos ya nos visitaste, Carolina? Sí, ya participé tres veces. Ya me tenías cara, mirada conocida, Caro. Sí, te he dicho. Ahora, pues, cara, es complicado el tema de tapabocas hacer mirada conocida nomás. Mirada conocida. Pero bueno, en esas tres oportunidades que ya nos habías visitado, te llevaste buenos premios también. Sí, claro que sí, me llevé. Bueno. Hace como Carolina venía a participar con nosotros. Lo divertiste con nosotros, puede pasarte bien también, ¿no? Súper bien, demasiado bien. ¿Con quién habías venido? ¿Sola más? ¿Sola, siempre sola? Siempre sola. ¿Andas sola luego? No, estoy en pareja. ¿Estás en pareja hace cuánto? Hace tres años. ¿Tres años? Al mismo tiempo. Sí, que... Que ética. Pero en tu caso sí practicas, ¿verdad? Sí, claro, siempre. O ya estamos, o ya hay bendiciones. Ahí tengo la nena de tres años. Ahí está. Ah, qué lindo. Tres añitos. O sea, que se juntaron ellas. ¡Basta también! ¡Basta de siempre así! Y por favor ocultar algo. Exactamente. El amor es el fruto de esa. Ahora me está mirando, le mando un beso enorme. ¿Cómo se llama? Miguel Maldonado. ¿Miguel Maldonado? ¿Miguel es tu bendi o es tu bebé? Primera belleza. Ah, Miguel es tu chuta. Exactamente. ¿Y Miguel nunca viene a jugar con nosotros? No, no le gusta, no. ¿Por qué no le gusta Miguel? No le gusta el fútbol. ¿Por qué no te gusta Miguel? ¿Por qué no le gusta el programa o no le gusta? No, no queda mal. No tiene vergüenza. El famoso Nico Wah. Tiene todo tímido. Exactamente. Bueno, pero no, está bien. No es tu caso. No. Él se lo pierde, ¿verdad? Él se pierde. Claro, porque no le va a conocer personalmente a Natu, a Mati. Exactamente. Sí. Yo creo que le mande saludos a mis dos compañeras de trabajo, que es Paola Peralta y Cindia. Siempre es de Peralta. Es un monoma de la Huehuys. De la mía. Le mandamos un beso enorme a Paola Peralta y también Cindia. Ahí está. Ahí está. Ahí está, justamente. Sí, ya está de mi amor. Entonces, ¿qué es lo que está? Estamos en limpieza. Pero están 50 mil. También en empresa. Ah, muy bien. Estamos trabajando. Vamos a ganar realmente. Me encanta. ¿Qué tal con la putería? ¿Puedes chistar algo? Quiero saber algo. Antes de ir al metegol. Sí. Ya que dijo el rubro de la limpieza, me interesaría saber qué es lo que menos te gusta hacer cuando tenés que ir, no sé, a algún domicilio, alguna empresa, algún corporativo, a hacer la limpieza. ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Tomás rompe ola. Sí. Eso que es. Qué tono. No, tengo lealmente. ¿Todo o te gusta? Todo. Lo que sea, hago lo que sea, te limpio. Muy bien. Qué guapa, Carolina. Tomás a tu patio te va a corpir ahí, pues, en realidad. Sí. Ah, podarte. Claro, todo, todo, el techo me va a subir. Y bueno, pero eso pasa cuando vocación, no, vocación de servicio. Y aparte, el trabajo es digno, ¿eh? Sí. Totalmente, siempre, cariño. Yo de los 14 años que estoy trabajando en limpieza. Y aparte, de los 14 años, ¿qué edad tenés ahora? 24. 24. Bueno, son unos años ya bastante duros. Pero, y nueve años. Exactamente. Porque ahí está el ingreso, ayudar, una mejor calidad de vida. Así mismo. Pero bueno. Muy guapito. Ahora, eh, viste que hay momentos, por ejemplo, no sé si te tocó, pero... ¿Vos te das cuenta que yo eres mía, sin miedo? ¿Qué pasa de repente? No sé, no te gusta planchar, ¿verdad? A mí no me gusta planchar. No, no te gusta lavar. No, lavar, sí. A mí me relaja, por ejemplo, lavar los cubiertos. Bueno, a mí limpiar no me relaja, no sé si... Se relaja todo. Estas manos, amiga, ¿qué está? Mirá, no sé que veas. No, pues vas a mi casa. Yo plancho, yo lavo, yo todo. ¿Pero te gusta planchar? Sí, claro. ¿Sin problema? Sin problema te voy a hacer. Mamá. Yo tengo una técnica, ¿no? Para no planchar tanto en mi casa. Pero así se voy a planchar un día y después... El doblado de ropa ahí, cómo colgar, cuando está mojado todo ahí. Pero sí te voy a planchar, no te voy a hacer la limpieza, porque viste que el tema... Pero la mano. Claro, y después sí. A mí me gustaba también el tema del lavado, por ejemplo, de las ropas. Y yo le ayudaba a la señora que iba a mi casa, hace unos años atrás, cuando era soltero. Yo le ayudaba y ella me decía, siempre me gusta que vos me ayudes, Carlito, en este momento. Entonces yo me iba, me quitaba la camisa y yo estaba ahí. ¿Ven? Entonces yo la usaba así como... No, obvio, carlito. Cuando tenía abdomen. Yo sabía que iba a salir con ella. Siempre te seguí, Carlito, y nunca te vi con un cuadrado. No, 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 no. Me encantó tu respuesta. Gracias, Carolina. Gracias por seguirme, gracias por el cariño. Ahora vamos a jugar, vamos a llevar un buen premio. Uno más para tu colección. Carolina, en la estrellita blanca, ¿qué colocó, Carlito? Me parece que colocó medio mal, pero no es lo que... No, fue Natu, por la duana no fui yo. No, ya te digo. La colocación del tema. Bueno, vamos, Carolina. Carolina, queremos que lleves premio, como siempre, amiga, a tu cuenta, Carly, y tu abdominal que nunca existió, según Canolina. Vamos, Canolina. ¿Qué cuentan mis abdominales? ¿Qué? Estos, uno. Vamos. Estos, uno. Estos, uno. El miedo que le haya hecho, mi madre. Por favor. Estéle, Caro. Estéle, Caro. Estéle, Caro. Ahí está. ¡Eso va! Buenas de señores. No, por favor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tú tenés tres oportunidades. Obviamente, si es que no le llegas a invocar a ninguno de esos agujeros, te quedás con el de City Sport. ¿Está bien? Vamos, Caro. Vamos, Caño. En tres, dos, uno, vamos. ¡Eso! ¡Casi! ¡Ah! Se jugó al vale. Pero, Carolina, qué guapa que sos. Hasta el color, amiga, no queremos que se juegue. No, 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 no. ¡Jale, que, jale, que, jale, que! Bueno, casi fue el vale de 100.000. Carolina, vos estás apuntándolo. O sea, vos viniste por el vale de 100.000. ¡Claro! ¡Andale! ¿Qué juega, entonces, Carolina? Por el vale de 100.000. A ver. ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Ay, me estés por el coste, por el coste, por el coste! Se entró por el costadito. Sí, Caro. Se lleva para mí el kit de City, ¿eh? El de City Sport. ¿Está bien? Sí, súper. Bueno, ¿querés mandar un saludo nuevamente a alguien? ¿A tu amor? A mi hija que me está viendo, a mi familia. Por favor, a Vivi de la tarde. ¡Espasadela! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, a darle entusiasmo! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, yo te miro y para mí que ya, no sé, ahí directo el premio mayor venía al medio de mi corazón! Yo te veo, yo te quiero volver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, gracias. ¿Cuándo nos visitas? En Lambaret. ¿De Lambaret City? ¿De Lambaret? ¿De Lambaret? ¿De Lambaret City? ¿Cuándo Natuce, candidata como intendenta de Lambaret? Sí. ¿Vas a recibir tu apoyo y tu voto? Y depende de la propuesta que da para el beneficio de Lambaret. Muy bien, muy bien, a mí, claro. Sí te convenzo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más necesita ahora tu municipio? Todo. Todo. Gracias a todo. Todo realmente. Bueno, está bien. Te dije yo que está afectando con la ciudad. Pero está bien, así le presionamos a los candidatos. Claro. Bueno, Elizabeth, ¿estás en pareja, soltera? Soy casada. Casada. Felizmente casada. Felizmente. ¿Sos jovencita, Eli? 27 años. A mí me parece más jovencita. ¿En serio? ¿Y hace cuándo que estás casada? Tres años. Tres añitos. Chiquito. ¿Y sos la queen? Claro. La reina. Me encanta. No, y pasa que lleva tatuado en el cuello, que es la queen. La reina. Así te dicen. ¿Cuántos hijos tenés? No, estoy sin hijos todavía. Ah, sin hijos. Ah, y ahora ya veo que invito a tu tatuaje. ¿Cómo un hijo de tatuaje? No, yo ese. Tengo otro en la panza acá abajo. Pero, pero, ¿acá en el cuello se duele? ¿El cuello duele? ¿Este? Ese no. El de la panza sí, dicen. Te dolió más el de la panza. Óscar, a vos te faltan el cuello, ¿eh? Sí, próximamente. Pero dicen que duele ahí. Se viene, se viene. ¿Te vas a hacer acá abajo la oreja? Ahí va. ¿Estás donde esa? 10 de la tarde. O sea, que, ves, te veo así que con una acá, tipo, mira. ¿Viste esta parte? Hugo Eusedio. Exacto. Acá. No, no voy a llegar. Sin alguien. Yo, 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 ¿sabes cómo te veo? Acá, tipo, así que rodee tu cuello, tu nuca. No, tu natural. Ahí. Yo voy a hacer ese. Es que no me haces para acá. Tu ojo, yo ya. O si no, labio. ¿Viste eso que se hace el labio acá? Sí, eso, bobo. Yo a mí nada me da tatuada la cara de natural. ¿No te gustan los tatuajes, Eli? Sí, me encanta. ¿Qué tenés en la panza? ¿A qué? Quiero saber. ¿No nos va a mostrar o sí? No. El nombre de Julie, no. No, nada que ver. ¿Qué tenés? Tengo una plumita con esos pajaritos que voy a la chiquita. Ah, sí, ya he encontrado como mamá. El de la pluma se desprenden los pajaritos. Sí, exacto. Ese. Ah, me gusta. Ese diente de león se llama. Diente de león. Claro, esa es la temática. Es la flor del que salen los pajaritos. Hay un famoso actor paraguayo, humorista, que tiene un tatuaje genial en esta zona de su cuerpo. No sé si lo voy a ubicar, Gustavo por la lado se llama. Acá tiene un tatuaje, pero le agarra toda esta parte. Y es genial su tatuaje. Diste que el pulpo no tiene esqueleto, pero no es esqueleto de pulpo. Flor de pulpo ese. Flor de pulpo. ¿Alguna vez, Eli, viste algún tatuaje de esqueleto de un pulpo? No, nunca. Ese cuando tiene, no tiene el pulpo. Algún día va a mostrar así en sus redes sociales su tatuaje. Está muy bueno. Dijo, sea de paso, esa estética que me tenía que sacar por Kahn, que me hicieron firmar contrato. ¡Nunca! ¡Ya te vas a planear! Día de planeo número 2. ¡Ya te vas a planear! Pero hagámoslo siguiente, hagámoslo siguiente, hagámoslo siguiente. ¡Momento de denuncia ciudadana y planeo! ¡Catarsis! ¡Fuera de personaje! ¡Ese es lo que! ¡Eta fue su hora! ¡Un minuto contando el tren! ¡No, uno! ¡Ayer esta fue la hora! ¡Ayer esta fue su hora! Patio Uruguay sabe cuál es la estética, porque ella se va también ahí. Pero a ella sí le sacaron toda su tatuaje. A mí no me quitaron. Porque yo no soy Patio Uruguay, pues. ¡Pero empezaron! ¡Pero no me están encontrando! ¡Empezaron el procedimiento! ¡Me hicieron una sola vez! ¡Pues nunca más me llamaron! Es que dijeron, no, esto es imposible. ¡Se nos empezó por la pandemia y todo eso! Pues ya hace dos años, estamos con la pandemia. Ya tenían que borrarse todo el tatuaje. ¡Déjale! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Tengo un rallador de queso! ¡Ya! ¡No! No de idea. ¡Mirulana! Bueno, disculpanos. El líder de ayer, nuestro compañero tiene unos minutos. Una crisis. ¡Eso es lo que no! ¡Eso es lo que no! ¡Eso es lo que no! ¡Está bien! La gente desificada también, está bien que le ponga en su lugar. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡No le de! ¡No le de! Si te quieres plagiar de algo, Eli, puedes hacer. Este es el momento, todavía tenemos un minuto. No, no me voy a plagiar. ¿Segura? Con tu marido, algo que le quieras decir que nunca le dijiste, este es el momento. Nada que ver, siempre se porta bien. ¿Cómo se llama? Ale, yo la conozco. ¿A qué? ¿A qué le conozco? ¿Verdad? Suele venir luego, anteriormente veníamos, yo me enero. Ale, espera, él tiene un tatuaje, o sea, igual que tu tatuaje, pero el de... Ah, King, el King, así, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, pero el tatuaje, ya no lo acordamos. Bueno, vamos, vamos a jugar entonces, Elizabeth, ¿estás lista? Sí. Dale. Vamos, Elizabeth, prepárate. Vamos. Vamos, Eli. A ver si te llevas un buen premio, el que vos quieras, a donde vos apuntes. Píntame, mente. Para mí no te llevas una el premio, amiga, ¿eh? Pintan, futbolistas, ¿no? Oh, sí. En 3, 2, 1, va. ¿A qué no se revaló? Se revaló. A veces, pues tan que para veras. la pinta no lo es todo. Te resbaló. Y te digo yo que de repente me pongo mi equipo de fútbol y los perros dicen no, este juega, pero seguro en la grande liga. O mi equipo de pali, no. Píntame, meté. Eso es lo importante, amigo. Por lo menos pinta. Por lo menos la presencia. Pone ahí miedo y terror. Ponele. Vamos, Eli. Sí, sin resbalarte, Eli. En 3, 2, 1, vamos, mami. ¿Viste? ¡Epa! Bien, Eli, bien, Eli. Vamos, Eli, ahí tenés todo. Yo creo que tenés que tomar un poco más de impulso. No, no, no estás bien ahí, no te preocupes. El tercero de la vencida. No, Eli, ahí hay una pelota detrás. Más atrás, más atrás, Eli. Hay una pelota ahí. Yo te vi tomar el pulso. En 3, 2, 1, vamos. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Uno más, Eli, porque te resbalaste vos en el primero. Toma, anda a resbalar. Ok, ok, ok. Qué pucha. Miren, así ya. Qué jodido es cuando ya son todas chicas de producción. Vos te diste cuenta, vos te diste cuenta, vos te diste cuenta que ahora es cero estrés. Ahora que no está alguien, que no está bien en producción. Y yo con lo poco que veo, dije una más por tú y las tres. Ahí son miradas. Qué joder, miedo. Bueno. Así que rápido antes que te digan algo a las chicas. Vamos, Eli, en 3, 2, 1. Ahora sí. ¡Vamos! Ahora, ¡ah! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Gasi, boluda! No te vas a ir con las manos vacías, porque de eso se trata. Todos los participantes que pasan por hoy en la tarde tienen que llevar algo. La pregunta. La pregunta de ayer. ¿Quién se planeó ayer? No me entiendes. No me entiendes. ¿Viste el programa ayer? Entonces sí o sí lo vas a poder responder correctamente esta pregunta. Es re fácil. Adelante, señor director. Bueno. ¿De qué color era el tapabocas de Carlitos? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Blanco? Blanco. Blanco. Espectacular. Sí, era blanco, ya he visto. Señor director, veamos. La respuesta es... ¡Correcto! ¡Eso! ¡Me ajusté! ¡Bien! 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 ¿Qué tal, Ale? Tranquilo. ¿De dónde nos visitas? ¿De los cabines? ¡Nato, nato! Ale es el king de la queen. ¡Ah! ¡Ay, yes! Esperen, no voy a contar algo. Pero él cuando entró, dijo, Ale, pues me acordé. Sí, yo vamos a ver si veía el tatuaje. ¿Qué es eso? No, hace falta ni que te pregunte más gran cosa, porque ya sabemos luego, porque tu señora ya nos contó todo. Aparte, sos amigo de la casa. No, aparte, ellos no viven a... o sea, no se mueven despegando. Claro, ustedes sí o sí se van juntos a todos lados, ¿no acordamos de eso? ¿Sí? ¿Vos haces algún deporte, Ale? Ahora no, en buen momento no. De momento no, pero ¿qué te gustaba hacer? ¿Fútbol? ¿Fútbol? ¿Y ella se va a tu fútbol también? De vez en cuando. Ah, ok. ¿Te suele acompañar? Sí. Sin problema. ¿Y no juegas pádel, Ale, ya que todo el mundo juega pádel ahora? No, no me estira la hora. No me estira, tío. ¿Por qué no te ves jugando pádel con Carlitos Artellado, por ejemplo? Puede ser. ¿Por qué no voy a jugar? ¿Verdad? Oye, estaba buscando gente, pero... Yo también. Estaba buscando gente, tío. Bueno, Ale, en vos confío, amigo. Vamos a ver. Tu señora estuvo apuntando al 100 mil y casi, pero casi llevó, Ale. Vamos a ver si vos podés, ¿sí? Capelú, a tu cuenta, amigo, a ver si le das suerte a nuestro amigo, Ale. Le vamos a dar suerte a nuestro amigo en 3, 2, 1... ¡Ale! ¡Ay, qué concordo! ¡Qué pádel! ¡Ale, Óscar Pintos! No, ya te digo, casi, de los casi, de los casi... Bueno, hacemos de vuelta, Ale. Ale. Ahora, usted vio Mola, se confía a mi rey. ¡Oh, sí! Vámonos. ¡Ale, no se queda! ¡Ay, ya se ve! ¡Ay, ya se ve! ¡Ahí se quedó! ¡Vamos, Ale, Dios! ¡3, 2, 1! ¡Ahí va, ahí va! ¡Esa! ¡Epo! ¡Ahí, meté! Bueno, Óscarcito. Casi te lo he dado. Dale suerte a vos, amigo, porque... La tercera la vencida. Sí, señor. Esto va a dar uno. Vamos, Ale, esto no es que... ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, meté! ¡Por la cara del... ¡Qué así te llevaste las 100 mil guaraníes! Pero como yo sé que todos los días ves el programa, vamos a hacerte las preguntas. A ver. A ver, a ver, dile cuál es la pregunta. ¿Qué cocinó ayer Óscar Pinchos? ¡Qué perfecto! ¿Para asado? ¡Ojalá! ¿Para asada? ¡Ojojo! ¿Para asada? ¡Ojojo! Hombre de Óscar Pinchos, ¿alguna vez le vi cocinar algo? Ayer era la pinza, esa de polenta. No, 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 pero Óscar Pinchos, es que no cocina nada. ¡Pinchos! ¡Ah, sí! No se plagueó nomás, yo no me hizo nada. ¡Se plaguea! Bueno, ¿qué tenemos de premio para Ale? ¡Oscar! Ya te respondo breve, producción me está confirmando. Un kit de abón, un kit de abón para Ale. Sí. Ok, se lleva un kit de abón Ale allá por mi casa. ¿Viste la chica de gris, la que tiene cara de argel? Ella, mira cómo, mira, lo viste de ley, rolón. Cara, ¿qué es el fin? Mira, ella. ¿Qué teman así las hay? Ella, te va a estar dando. ¿Algún saludo que quieras enviarle? Para todos los que me conocen. Para todos los que le conocen a Ale. Nos vemos, Ale. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Bueno, a ver, parece que veo cara conocida allá. Parece, que parece. Liliana, adelante, Liliana. Hola, Liliana. En tu casa. Hola, Liliana, adelante, adelante. Qué churras, Lili, por favor. Hola, mi reina. Hola, Liliana. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. Qué churras estás, Liliana. Me encanta. ¿Vos pico así? No te le dé frío acá enfrente, Liliana. No. ¿Eh? No. Encima hay un viento sur. Pero está bien porque tiene camperita. Pate que viene ese, Liliana, porque... Bueno, después te da una neumonía. Con neumonía, luego está cobrigada. ¿Eh? ¿De dónde venís, Liliana? De Chacarita. De la Chaca, perfecto. Me encanta. Me encanta. ¿Primera vez que venís a visitarnos? No, ya viniste. ¿Cuántas veces por ahí ya viniste? Tres veces, tres veces, cuatro veces, cuatro. ¿Te llevaste buenos premios? Pero siempre te va premios. Ay, Liliana, ¿qué voy a ser? Y uno todavía, el otro todavía no, porque tenía su bebé recién la chica y todavía no me enredó mi premio. Ah, espera, ¿quién tuvo recién tu bebé? Espera. Espera, ¿quién tuvo recién tu bebé? Lo que no entendí es que en dos o tres ocasiones te llevaste una sí y en otra no. Sí, porque todavía no vino a pedir el premio. Me dio la chica esa. Espera, ¿quién tiene la chica esa? Belén, Rolón, date un poco de vuelta. Justamente. Belén, ¿te le ves un premio o dice qué? No, no, no. Ahí está. La gran niembó. Belén, ¿por qué no te das la vuelta? La gran niembó. Hola, Belén, ¿estamos? Hoy te va a... Bueno, ¿ya tenés un premio? O sea, hoy se lleva doble premio, entonces. Es más, el kit de la pradera ya se lleva. Hola. Ese ya se lleva. Es un tipo de panada. Ya le damos, ya le damos, ya le damos ya, le damos ya. Allá hoy, de entrada. De nada y allá. No vale, mira, vos no te asignaste nada de esto. No, no. Un solo nada. Por si acaso. Tenés el premio que te debíamos. Sí. En este caso nos hacemos responsables, Nato y yo. Ahí está. Bueno, y ya tenés tu premio. Ahora te vas a jugar por otro premio. Podés llevar o 300.000 embale de super o 100.000 embale de super, frenas de city, kit de abono, unas cuantas cosas hay, amiga. Vamos a jugar, ¿te parece? Sí. Vení pues conmigo. Dale, Lili. Vení pues conmigo. ¿Qué tal el frío hacia la chaca? Porque están cerquita del río, amiga. Se siente un poquito más seguro, ¿verdad? Sí. Abrigate que después, como te dice Carlitos. Sí, yo sí que estoy con la voz medio ronca, porque creo que hayas de hablar tanto. Yo me lo he visto. Es la mañana que estoy hablando. No, ya tenés. No, Lili. Vamos, Lili. Vamos, Lili. A ver. Tres, dos, uno. Vamos. No, no, Lili. Con fuerza no volvamos. Con fuerza, Lili. Lili. ¿Cuánto se te creen? ¿Qué te pasó, Lili? Lili, acórdate de lo que almorzaste, Lili. Levanta un chiquitito la pelota. Encima ya tenés premio, que ese entusiasmo se vea reflejado en tu patada. Dale, Lili. Vamos, Lili. Dale, con mucha fuerza. Es más, Lili, anda más atrás. Déjame que yo te voy a colocar la pelota. Anda más atrás. Anda más atrás. Más impulso. Más atrás. Más, más, más. Toma impulso. Con eso y todo. Con eso y todo. Anda más. No, ahí ya está bien. Corriendo, Lili, con toda tu fuerza. Así. Atende. Dale, boludo. Toda velocidad. Re fuerte. Espera. Re fuerte, espera. Atende, que acá hay muchas cámaras, Lili. Cuidado. Venimos, venimos. Ahí está. Ahí. Ahí. A toda velocidad, Lili. Tipo la hormiga atómica. Y pim. Parecía un loro esa hormiga, pero bueno. Medio loro. Ahí va. Ahí está. ¡No, zorro! Ahí va. Ahora sí. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¿Viste, Lili? Vamos, vamos. Capelú, pasá por la pelota. Dale, ¿cuánto de esta? ¡Váganla! Bueno, vamos, Lili. ¿Viste qué funciona el tema de tomar distancia? ¡Vamos, Lili! Un recorrido. Con fuerza, con ganas, ñorza. Y no, yo creo que... No, más, más, más. ¡Miedo! Un poquito más acá. Ahí, ahí. Todo, 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 todo. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Dale. En tres, dos. Esta sí puede ser, ¿eh? Depende de tu velocidad. Corre con todo y dale, pero dale con toda tu fuerza. ¡Miedo! En tres, dos, uno. ¡Vamos! ¿Qué? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vos sabés que... Bueno, vení, vamos a ver qué pasó ayer, Lili. Si es que viste el programa ayer, te vas a llevar otro premio más. Ya tenés un premio que... Sí, vamos. Y ahora vamos a ver a la pregunta del día. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué jugadores? A ver. ¿Qué jugamos ayer en Vive la Tarde? A, mete gol, B, videojuegos, C, supercarro. Supercarro. Supercarro, dice. Vamos a ver si lo que fue que es correcto. Es un director. ¡Correcto! Te llevas un kit de abón aparte del kit de la pradera, ¿eh? ¿Contenta? Sí. Estamos dos a mano. Felicidades. Gracias, Lili. Chao, Lili. Cuidate, amiga. Ahí ya llevas un premio. Me encanta. Es un premio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!